Solo a través de una educación de calidad y espacios adecuados se pueden formar grandes ciudadanos, expresó el gobernador constitucional Silvano Orioles Conejo al inaugurar la reconstrucción de la Plaza Cívica y la construcción de la cancha de usos múltiples de la Secundaria Técnica Nº 120 en Morelia, acciones que tuvieron una inversión de 2.8 millones de pesos en beneficio de 789 alumnos. En la nueva Plaza Cívica, el mandatario estatal destacó que tan solo en el municipio de Morelia, su administración ha destinado alrededor de 250 millones de pesos para mejorar la infraestructura de 350 escuelas de nivel básico. Ante ello, pidió al personal docente y a padres de familia cuidar la educación, ya que es una herramienta indispensable para el desarrollo de la entidad. ¡Gracias!